Bienvenidos a Summer Islands. Empecemos ahora mismo. Construye un puerto o un aeropuerto. Construye un hotel. Conecta tus edificios con carreteras. Utiliza la herramienta de terraformación si el terreno no encaja. Hasta aquí todo bien, continuemos. Abre la tienda. En el lado izquierdo están los turistas de masas, en el lado derecho, los turistas de lujo. Puedes permitirte los verdes, pero no tienes suficiente dinero para los rojos. Cambia al menú de preferencias del edificio y eso es importante. Aquí puedes ver exactamente qué les gusta y qué no les gusta a los turistas de los alrededores, por ejemplo, a ningún turista le gusta dormir al lado de un aeropuerto. Selecciona tu hotel, echa un vistazo a lo que prefieren y construye todo a su gusto. Haga clic en el hotel para ver lo grande que es su zona de bonus barra diagonal malus. Los iconos en el menú de edificios te muestran características especiales del edificio. Los edificios con un icono de pie pueden ser alcanzados por los turistas sin una conexión directa por carretera. Basta con que haya una carretera en el contorno blanco. Abra el menú de finanzas y ejecute algunos anuncios. Para más publicidad necesitamos apoyo. Abre la pestaña consultor y echa un vistazo a lo que pueden hacer por ti. ¿Quieres más publicidad? Contrata a un director de relaciones públicas. Aumenta la publicidad. La alarma de la parte inferior te muestra las catástrofes naturales. Haz clic en ella para echar un vistazo. En el menú de finanzas también puedes asegurarte contra estas catástrofes. O la rana del tiempo te dirá dónde se avecinan las próximas catástrofes. Echa un vistazo al menú, hay mucho más por descubrir. Todo sobre lo que necesitas para ganar, misiones secundarias y premios está en el menú estrella. Ahora estás listo para construir tu propio paraíso.